Hola a todos y seguimos con los niveles oficiales de Super Mario Maker Estos nuevos niveles que han salido con la actualización 1.20 Y vamos a jugar el nivel Harino Maker Ataca de nuevo Este nivel es sobre Harino Cacho, el popular programa japonés sobre videojuegos Game Center Esto ya lo leímos, está en el anterior Muy bien, vamos Niveles oficiales para poder jugarlo recuerda que tienen que tener conexión a internet Harino Maker Ataca de nuevo Oh, ok, podemos nadar Malditos calamares ¿Los calamares traspasan? Sí No, no me hagas esto, no me hagas esto Agarralo Agarralo Uh Por la flor Muy bien, una flecha ¿Es broma? Bueno, ok Los niveles del agua, los niveles de agua, gente Ok Ok Harino Maker Ataca de nuevo Nivel superado Ah, Lau Chau 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 Chau